Medio siglo de Nutella. La crema italiana de chocolate cumple 50 años y lo celebra en la localidad de Alba, en el noroeste de Italia. Desde que el panadero Ferrero fabricó la crema por primera vez en 1946, se ha convertido en sus distintas versiones en 100 países en un clásico sin edad. Hoy tiene 10 fábricas en todo el mundo.